Hola chicas, ¿cómo están? Disculpen que me ando ahogando aquí. Acabo de salir por el correo y solamente paso de carrerita. Ya estoy por irme a traer a mis hijos y pues bueno, no es un vlog. Solamente que estoy súper emocionada porque acaba de llegar un paquete de Victoria's Secret. Es una oferta que aproveché muy buena. Es la... ¿cómo se llama? Quiero que sea una sorpresa porque es un regalito. Ojalá que se los pueda enseñar ahí por Instagram o donde no mire mi hija porque va a ser su regalo. Y pues bueno, gracias a los cupones. No piensen que es algo que compré en precio completo porque realmente no lo podría comprar porque me gusta comprar varias cosas, no solamente gastarme todo en una sola. Bueno, con la triste noticia que mi cartero que conozco ya por dos años desde que yo me moví aquí, tristemente, pues se va a retirar. Los últimos días de diciembre él se va a estar retirando. Y pues bueno, le voy a preparar ahí una sorpresita. Cuando venía, si fuera con calor, con frío, él siempre viene hasta aquí hasta las escalones y me deja los paquetes que yo encargo. No sé más ni más, solamente quiero decirles que aprovechen el cuponcito que llegó en el librito de JCPenney. Está válido desde diciembre 5 hasta el 24. También tenemos otro que es del 15% o si tienes tarjeta vas a ahorrar el 20%. Este cuponcito trae un código porque lo puedes utilizar en línea. Yo ya lo hice porque ya me llegó el productor. Te se los voy a mostrar. El librito se mira así. Me gusta que me lleguen ese tipo de ofertas porque aprovecho a comprar lo que necesito. Y bueno, córranle, vayan porque aún así, aunque no tengan este cupón, fíjense en retailminap.com si llega a haber algún cupón adicional, si es que no tienen este y si no, regístrense en la aplicación de JCPenney porque ahí también hay un cupón de $10 off en la compra de $25. Y ahorita los zapatos están a un súper, súper precio. De hecho, esta marca de Arizona, yo ya encargué dos pares más. Y estas botitas me encantaron. Son en la talla 7M y el modelo es el Cirrus o Cyrus, algo así. Y el precio supuestamente es de $80. Y vienen bien acolchonaditas. Es el Memory Foam que le llaman. Miren. Ya la fui a recoger ayer. Gracias a Dios me di la vuelta. Y estas botitas hermosas son las que quiero que ustedes aprovechen. Encárguenlas en línea y pidan recogerlas en la tienda. Si no la encuentran en la más cercana, bueno, busquen alguna otra que esté por ahí alrededor en el área de ustedes para que puedan aprovechar. Creo que ordené unas. Cobraron como $3, creo, porque para mandarlas a esa tienda. Están hermosas. Están en $19.99. Y canal cuponcito mágico. Me salieron solamente en $10.00. Y aquí a ver si les puedo subir el recibo y si no se los comparto por Instagram porque ya ando de carrera. Pero quería compartirles la oferta. Tienen diferentes colores y pues en diferentes números. Si no encuentran de una, busquen de otra. Hay muchos modelos, estilos diferentes. Pero quiero que vean que estas están súper, súper calientitas. Miren. Bien suavecitas y resistentes. Hay unas negras que llegan hasta la rodilla. Estas están igual en $19.99. Hay muchas de donde escoger, de diferentes estilos, cortas, más altas, dependiendo si son para la nieve o para salir, salidas casuales. Recomiendo que vayan a internet o vayan directamente a su tienda. Y no se olviden checar los cupones antes de salir. Descarguen la aplicación. No cuesta nada si es que no tienen estos cuponcitos a la mano. No, busquen en retailminap.com. Y si no vayan a su aplicación de JCPenney, regístrense. Es gratis. Y de esa manera pueden buscar en la sección de Wallet o de mis cupones. Y ahí van a encontrar el cuponcito de $10 off. En la compra de $25 está muy bien. Se compran esto, un par de calcetas o algo más. Y se van a ahorrar $10. También les va a ir muy bien. Yo ordené unas y voy a ir a recogerlas en otra tienda que me toca un poquito nada más. Más alejadito no es mucho, pero me encantó. Era el color que yo quería. Entonces por esa razón las mandé para allá. Nos vemos chicas. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Si aún no lo han hecho para que yo les siga compartiendo este tipo de ofertas. Y pues bueno, les mando muchos besos, bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.